En los años 80 y dentro de las tantas investigaciones sobre materiales distintos que caracterizan la obra de Gladys Afamado empieza una serie de obras basadas en piedras que encontraba en las cercanías de su casa en Punta Carreta Hay varias entrevistas donde Gladys Afamado decía que las descubría a través de las sugerencias de texturas y desniveles que aparecían en la piedra que encontraba y que esa cadena de sugerencias luego continuaba en qué elementos pictóricos le iba a colocar Así que encontramos, son muchas las piedras de Afamado elegimos cinco que además no se llaman piedras para ellas son criptolitos por un elemento misterioso que ella debe de velar Lito es piedra el misterio de la piedra es decir, qué le sugiere un formato y una textura de lo que encuentra para sacar un misterio es óleo sobre piedra no las interviene más que con el óleo no las raspa no les modifica la forma del encuentro con el material vincula un largo tiempo del hombre prehistórico en encuentro con el material en un trabajo de pintura sobre piedra aprovechando sus relieves sus relieves y sus formas dentro de las cuevas con su manera de trabajo de esa manera ella también se une a un tiempo largo no solamente del elemento en la naturaleza sino también de la historia del arte en la naturaleza ¡Gracias! Gracias.